Una noche Una noche al caminar A la luna su cara veo a su mar Mirándome con sus ojos de cristal Tan transparentes como el agua del mar A su lado se ven miles de estrellas Que figuras increíbles pueden formar Junto a algunos proyectiles de luz Como si fuera la noche de navidad La luna sonríe junto a las estrellas Con una blanca sonrisa llena de felicidad Tanta que se puso roja Como si fuera un eclipse lunar Que todos de la tierra pueden observar Una noche al caminar A la luna su cara veo a su mar Mirándome con sus ojos de cristal Tan transparentes como agua del mar La luna sonríe junto a las estrellas Con una blanca sonrisa llena de felicidad Tanta que se puso roja Como si fuera un eclipse lunar Que todos desde la tierra pueden observar Luna y las estrellas Tanta que se puso roja Tanta que se puso roja Trojan Te Por